José Acosta dijo que todo transcurrió en calma y en los alrededores de la playa asistieron muchas personas a disfrutar del ambiente y bañarse, mientras el equipo de la Defensa Civil veló por el bienestar y seguridad de los visitantes. Gracias a Dios todo se mantuvo calmadamente en el alrededor de la playa, que era la zona principal de nosotros. Ahí todo transcurrió bueno porque fue mucha gente, se bañaron, disfrutaron, gozaron, bebieron y nosotros tuvimos el servicio de ellos para que no les pase nada. Fue una cosa extraordinariamente porque a pesar de que estaba un poco nublado, pero la gente asistió masivamente. Y ayer que uno pensaba que la cosa iba a ser diferente, pero nosotros sí lo tuvimos que pasar bajo de agua porque estábamos allá y los militares que estuvimos todos ahí. Pero gracias a Dios nada más bajaron ciertas personas, se bañaron y salieron de una vez y nosotros tuvimos que estar ahí hasta que pasara toda esa agua. En ese mismo orden, Acosta dijo que espera que en esta temporada de lluvia no se vea afectada la parte baja donde se inundan las casas y como prevención explicó que los moradores de esa localidad canalizaron los tapones y colocaron los tubos para que el agua fluya. Pero con respecto a accidentes y a bebidas alcohólicas no pasó nada, todo pasó sin penas y sin gloria. Y esperamos que de aquí en adelante las cosas sigan bien y que esta agua que venga no haga daño como siempre está haciendo. Nosotros tuvimos recorrido para la parte baja donde se inundan más las casas, pero transcurrió tranquilamente. Parece que ellos canalizaron un poco los tapones donde se hace el agua y salieron. Ahí al frente estaban también las casas llenas de agua. Ellos estaban todavía, mira al muchacho que está rellenándola y pues le puse un tubo para que el agua fluya porque se le entró todo el agua hasta la cocina. Pero de ahí, gracias a Dios, todo se ha mantenido 5-5. Y esperamos que siga así en esta Semana Santa que ya gracias a Dios terminó pasivamente por aquí. ¡Gracias!